¿Qué tal? ¿Cómo le va, jefe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, como vos lo mencionabas, sábado 6 cuartos de la mañana aproximadamente. Bueno, fuimos alertados mediante un llamado, un incendio vehicular dentro del garaje. Bueno, así que nos constituimos hasta el lugar y bueno, sí, se estaba desarrollando un incendio. Un Chevrolet Corsa, que estaba incendiado en su totalidad, por supuesto. Y bueno, a lo que se procedió, bueno, a la extinción y el enfriamiento del vehículo, ¿no es cierto? Ahí dentro de la cochera. Hubo otros daños también, más allá de las pérdidas del vehículo, elementos que estaban al lado. Bueno, sí, sí, todo lo que estaba ahí en aproximaciones, bueno, por radiación, sillas, había un tablón, compresor, otras herramientas de mano que también fueron dañadas. Bueno, parte del techo, ahí ya se habían empezado a doblar un par de chapas del techo por la alta temperatura. ¿Quién dueño tenía, dueña de este vehículo? ¿Pudieron dialogar con esta persona? No, yo no pude dialogar. Sí, aparentemente una dueña era una femenina, pues yo no pude dialogar. Ellos se encontraban dentro de la morada, bueno, creo que fueron alertados por vecinos, me parece que no se habían dado cuenta. Se les había roto un vidrio de la puerta que va del garaje a la vivienda, y bueno, por ende se les había llenado la casa de humo. ¿Cómo o de qué manera se originó este incendio? No, el origen del incendio no, se desconocen las causas. ¿Pero puede ser de manera intencional? Según lo que se comentaba ahí, por unos dichos de la señora, que sí, podría haberse, haber sido intencional. Ellos se encontraban dentro de la vivienda, por lo que me comentaba el hijo después, estaban en la parte del comedor y, claro, no podían salir afuera. Como ellos ingresan por el garaje, digamos, y de ahí entran a la casa, entonces tenían las llaves de la puerta del frente arriba del auto. Así que no podían salir afuera, por lo que, bueno, ahí después con unos vecinos, en el lapso que estábamos yendo hacia el lugar, con una masa, bueno, obviamente le preguntaron ahí al dueño, tuvieron que romper la puerta del frente para que ellos pudieran salir al exterior. ¿Se realizaron pericias en el lugar, día posterior? Bueno, para determinar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, ahí, según estaba la policía, no me acuerdo si era el mismo sábado o hoy, creo que ya iban a venir los peritos a hacer todas las pericias correspondientes, digamos, para determinar la causa del incendio. Bueno, y a través de un video pudimos ver el accionar de bomberos, ¿no? Que no es muy común en estos casos, cómo combatieron el incendio para, bueno, para que no se expanda, ¿no? Sí, sí, hay uno de los compañeros ahí que se tomó dos minutos y hizo una pequeña filmación. Sí, pasa que el tema que, bueno, tiene que haber sido desarrollado bastante rápido, debido el incendio, bueno, debido a que el portón del frente tenía una abertura más o menos de unos 40 centímetros al techo, y la parte del norte de la cochera estaba toda abierta, ¿no es cierto? Que ya estaba bastante ventilado. ¿No encontraron ningún elemento que haga determinar qué fue intencionado o no? No, no, nosotros no encontramos nada, aparte, bueno, el gran daño que quedó dentro de la cochera por ahí, no es fácil de visualizarlo, ¿no es cierto? La última, jefe, agradeciéndole, decía, ayer estuvieron participando también aquí en la fiesta de la Pachamama, ¿balance? Sí, bueno, por suerte abrió el sol dentro de todo, tuvimos una jornada bastante linda, no, bien, bien positiva, tuvimos bastante visita de mucha gente y varios que se anotaron para ser socios, bien, sí, bien, una tarde positiva. Muchas gracias. No, a ustedes. Ya la vamos a pasar a nafta, todavía está en... Bueno, la palabra del jefe de bomberos, estamos haciendo alusión a lo que fue la intervención de estos daños totales, ¿no? Que provocó un incendio en un vehículo.